En Salud, presentado por Central World Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Nevada tiene la undécima cifra más alta del país de suicidios per cápita según los Centros para el Control de Enfermedades. Esta es la semana y mes de concientización de suicidios y recordamos que cualquier persona puede llamar o enviar mensajes de texto a la línea nacional 988 para obtener apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día. Hope Meads, Nevada también ofrece asistencia en español y hoy, junto a oficiales del Condado Clark y los representantes del 988 Awareness Project, encenderán las luces del cartel de Bienvenida a Las Vegas de color morado a las 4 de la tarde en reconocimiento a este flagelo.